La familia está conmigo, en las buenas y en las malas, ahí es donde se demuestra quien es la persona que está apoyando a uno, también el público, la prensa, todos los seres queridos, mi mamá que está en su casita rezando también, todas las personas que están orando, todo lo que he recibido fue recíproco porque yo también siento muchas bendiciones y hoy en día pues me tengo que enfrentar a la justicia con la prensa en alto y positivo. La familia, parte de lo que estás haciendo, ¿qué tú esperas que suceda ahora con nosotros? Hay un par de posibilidades. Si Dios permita verla, la verla hoy pronto de nuevo y las posibilidades son muchas, depende de un juez, de su decisión, él ha visto las pruebas que se han entregado y las peticiones, así que esperemos que sea para bien. La familia no es que esté preparado de todo, obviamente es un sufrimiento que no hay preparación para ellos, pero pues tenemos que dar la batalla y yo soy su, somos una fortaleza y ellos me tienen que ver fuerte sin que me describe. Es decir, estamos a minutos, nada más de todo este proceso, que tú le dijeras al pueblo de Puerto Rico, obviamente son un millón de personas que te siguen dentro de las redes sociales, pero ¿quiénes vivían? Que es fuerte, que es fuerte, pero no me he rendido, vamos positivo y nunca me he escondido de nadie ni de nada en el mundo y desde que nací aquí en Puerto Rico he seguido viviendo en Puerto Rico y obviamente esto es parte de un proceso difícil, pero también en su momento pues entenderán todo y cada uno de los pasos, ya que todo lo tengo documentado. Es mi hermano, contentísimo que él está firme, él es como él dice un escudo para mi familia, para mis hijos, para mi esposa y qué mejor que tener el apoyo de una persona tan disciplinada y respetada que el pueblo la ama desde que empezó este género y nada, vamos a ver si... Me arrodillé y respeté mucho. ¿Pero parece que es una curiosidad? ¿Pero parece que es una curiosidad? ¿Qué es lo que te ha dado el público? Tanto, tanto no, porque obviamente uno tiene un carácter en la industria que obviamente es un poquito fuerte, la realidad de la vida la han vivido hace pocos años para atrás cuando comencé así con Nati y la dejé ser público lo que siento, lo que quería ser. ¿Pero parece que es una curiosidad? ¿Para qué? Para tus seguidores que están aquí de temprano. Ah, que gracias por el apoyo y que estaremos aquí presentes. Gracias, y cuando dices que todo está... Sí, ya no puedes ver esta música en lo que grabamos por si acaso pasa. Cuando tú dices que todo está documentado, ¿a qué te refiero? Pues hay mucha gente que me sigue en las redes por toda mi historia de chamaquito, todos los problemas que he tenido, todas las veces que me he levantado y todo eso pues ya yo lo tengo grabado y vamos a publicarlo. Yo tengo que dejar eso en las manos de los abogados y obviamente no puedo hablar mucho del caso porque pues si entienden pues hay una apelación y voy a seguir y voy a seguir. ¿Cómo está el día de este documental? Nati. Eh... Todavía no se sabe. Nati, últimas palabras antes de que te hagas. Tranquilo, hoy... Hoy es un día fuerte porque un día hace como... como más 22 años mi papá falleció y eso me dolió mucho. No entiendo, no entiendo todavía el significado, espero que entenderlo más adelante porque el 24 de mayo del 2000 mi papá le dio un derrame y inesperadamente de la nada pues falleció cuatro días después. Y sí, sí, lo siento y creo que es un mensaje porque la nena también se supone que naciera el día de su muerte que era el 28 de mayo y se adelantó para el 22 y... y nada. Estamos... estamos positivos, gracias a todos. Vamos a ver qué pasa. Aquí estamos con Nati Natacha. Nati, hoy... Nati, hoy... Con Dios delante, pues... todo sigue hacia adelante. A la gente... gracias por todo el apoyo. A todas las personas que están aquí presentes también, que gracias por apoyar a un hombre que es de familia, que ha ayudado a todas las comunidades y que se han mantenido, han dicho, presentes durante todo el presente. Bueno, digo, esa fue la...